¿Los coleccionistas de videojuegos son una cosa curiosa? ¿Parecería que entre más mugroso o más feo el juego, vale más? Vamos a ver los juegos más caros vendidos en la historia de los jueguitos ¡Ojo! No confundir con los juegos más caros, pero de hacer Como el Red Dead Redemption, que costó como 120 millones de dólares Esos los vamos a dejar para un video después Entonces, si quieres ver desde ¿Cómo un juego que vendía un católico random Terminó valiendo más de 13 mil dólares? Hasta como ya hay un juego que terminó valiendo Más que la casa de cualquiera de ustedes que esté viendo este video Quédate a ver Top 8 juegos más costosos Número 8 Kizuna Encounter Este siendo un juego de peleas bastante normalito Creo que se siente como una alternativa a lo que podemos encontrar ahora como King of Fighters No podría decir que es una copia o algo así Ya que el estilo de pelea es diferente Usando diferentes tipos de armas y todo eso Pero como que sí le da un bajo aire Pues este jueguito, así todo pedorro como lo ven Se vende actualmente por los 10 mil y 12 mil dólares Mira que pues ya hay carros más o menos por ese precio Y lo peor es que este solo es el primer puesto Pero ¿Por qué el precio tan exagerado de este juego? Si en realidad no está tan bueno y tampoco es tan difícil de conseguir si lo traes de Japón En la fecha de su lanzamiento estaban preparando la salida de este juego en Europa y América Entonces hubieron unas cuantas copias de prueba del juego en todos estos idiomas No encuentro muy bien si es porque querían hacer algún tipo de beta testers en este lado del mundo O si fue un regalo directo de la compañía a unos cuantos afortunados o directamente a las distribuidoras Al final como que no les terminó de cuajar el chicle que tenían para ver si lanzaban este juego en el occidente Y así es como los coleccionistas se pusieron como bonos a buscar estas copias de juegos Que estas ya iban dirigidas al occidente El punto es que actualmente solo existen como 12 copias de esta versión del juego Y el precio de los 10.000 y 12.000 dólares por el momento es provisional En eso se vendió la última vez que salió este jueguito En una subasta fácil podría ser mucho más alto el precio que hay actualmente Número 7 Red Sea Crossing Aquí está el juego de tu tío el católico Que trata de Moisés o quién sabe ¿Cómo lo hacía para reconocer que esto era Moisés? Cuando solo estaba hecho de palitos Pues este juego así que lo ves del Atari 2600 Anda en unos precios actuales de 12.900 dólares A los 14.000 En el momento de su lanzamiento se vendía por una revista católica de los Estados Unidos Por un precio de 35 dólares Ya cerrando el precio por esos 5 centavitos Enviabas el dinero a un güey random de la revista Y te terminaba enviando el juego por paquetería a tu casa No era tan raro esto ya que así se manejaban las compras antes Por revista Pero lo que si no me entra en la cabeza Es por qué aparte del juego venía un libro para colorear Como que no agarraban justificación de por qué su porquería valiera los 35 dólares Y tenían por ahí regados sus libros que no se vendieron de antes Y chilla que se los mandan Actualmente no se sabe cuántas copias hay de este jueguito En su momento cuentan que esta revista vendió alrededor de 100 copias Pero se estiman a la fecha que hayan sobrevivido unas 10 copias Y de esta historia me sorprenden dos cosas Primero El primer cartucho vendido de esta cosa Fue un güey que andaba en una venta de garage O Tianguis y Vives en Latam Y compró el juego por eso de los 5 dólares El precio estimado subió a lo degenerado A los 14 mil dólares El sueño de cualquier güey que le guste ir a los Tianguis Y la segunda cosa ¿Cómo esta madre vendió más de 100 copias? Estamos hablando de 3 mil 500 dólares Los gringos a veces son un enigma Número 6 E-Raid Imagínate que por tu época habías planificado un juego Que por una u otra razón decidiste que mejor no lo ibas a sacar Al final solo le vendiste 12 copias a la gente más cercana Y por eso de los años 2015 Ese marrano juego que no habías vendido Alguien lo estabas subastando en Amazon Por más de 30 mil dólares Otro juego más Que no tiene sentido ni lógica que sean tan buscados Porque el gameplay no es bueno De hecho se siente un poco parecido al de Space Invaders Pero lo que destaca de este juego Y que lo diferencia de los demás Es que su cartucho tiene un manguito Pues no estoy confirmando totalmente Que esta sea la diferencia Lo que le da el valor al juego Pero lo más probable es que así sea Porque a los coleccionistas Les mama este tipo de cosas No hay mucho más que decir de este juego Porque de plano no tiene una historia que contar Solo un random que hizo una subasta en Ebay Y se vendió en eso el juego Número 5 Beardade Mania Antes como que los juegos tenían sistemas curiosos Ya lo vimos con el caso pasado También lo vimos con el primer Doom Que si no han visto ese video Está acá Pero por qué se tenían que pedir los juegos a domicilio Como buena persona de Latinoamérica Esto si me rompe la cabeza Y más Si me dices que habían juegos personalizados Ya que el Beardade Mania Trataba de eso Un juego que para pedirlo Ponías tu nombre en la carta Junto con el dinero que era para comprar este juego De nuevo A una revista random Y llegaba a tu casa Una copia de este juego Al momento de ponerlo En el intro venía el nombre escrito Deseándote un feliz cumpleaños Y también era Otra copia de Space Invaders Mira que ya habían juegos en ese tiempo Pero Como que esto Era lo más fácil de copiar en esa época Pues así Todo pedorro Todo feo Este juego Terminó vendiéndose Por más de 35 mil dólares Actualmente ¿Qué más podemos hacer con esos 35 mil dólares? Comprar un carro del año al contado Creo Que ya te podrías comprar Casas chiquitas del Infonavit En zonas Así bien olvidadas Por Dios 10 computadoras de Jean Paul 595 mil picafresas No hay un estimado De cuántas copias puede haber de este juego Así que Siempre aprovechen la oferta Cuando se encuentra Uno en subasta Pero un juego más A los que digo que No vale la pena Y si entró en esta categoría De coleccionistas Fue Por pura suerte Número 4 Stadiums Events Ahora sí Un juego lanzado por Bandai Que siento Que estos juegos Sí son los que deberían de ser coleccionables Ya que Solo con 200 copias Bandai lanzó Este juego al mercado Más o menos Por los años 87 Pero más o menos Por estas fechas también Nintendo Compraría Bandai Y pues quedaron Con 200 copias De un juego Que no era legal sacarlo Porque No se hacía referencia A Nintendo Entonces Infligiría leyes Que la neta Nadie quiere escuchar Entonces Prefirieron romper Todos estos cartuchos Y fabricarlos de nuevo Dándoles Respectivos anuncios A Nintendo Y a los distribuidores nuevos Y de estas 200 copias 20 güeyes Bien abusados Se llevaron Se llevaron una copia A cada uno Por lo raro Que son estas copias La historia Que tiene detrás Además De lo fuerte Que es ahora Bandai Entiendo Porque este juego Sí es coleccionable Pero no entiendo Cómo hay gente Que se gasta 40 mil dólares En este juego Cómo es que te sobran 40 mil dólares Uno se compra un churro Y tiene que andar viendo Cómo llega al final de mes Y morir de hambre Por si te lo preguntabas Este juego No es la gran cosa Aún para su época Si estaba medio malo Solo se trataba de hacer Que un güey corriera En una maratón O no entiendo muy bien Parecen unas olimpiadas El chiste aquí Es que vendría implementado Un tapetito para correr Y como siempre Las empresas tratando De hacer fitness A los juegos Uno le gusta estar gordito No quiere hacer ejercicio Mientras estoy jugando Al final Encontrar este juego Tampoco es difícil Por lo menos La versión que Nintendo Distribuyó Así que Si te vas al mercado libre O a Amazon Y encuentras este juego Bajísimo de precio Puede que sea por ello Número 3 Nintendo Competition Ahí por los años 90 Nintendo haría una competencia De sus juegos En esta parte del charco Y si me refiero En esta parte Digo que en Estados Unidos No la mente Que destacaría A los mejores En todos los juegos Pareciendo esto Una partida Del Mario Party Enorme Total Que quedarían alrededor De 90 finalistas En esta competencia Y a estos Se les daría un cartucho Exclusivo Donde no solo Destacaría por esto Sino que también Contaba con un switch Que ningún otro cartucho Saldría con eso Además Que estos estaban Con una portada Que tampoco se vería En otro cartucho En donde era Totalmente forrado De un color dorado Y si vemos El combo de estas tres Nos daba Una rareza de cartucho Escasez Por solo haber 90 Y que Se vea bonita Da como resultado Que en subastas Haya llegado Hasta los 180 mil dólares Ya con eso de dinero Fácilmente te puedes Comprar casas Muy bonitas Por estos lados Del México Oye Que mergue Uno peleando Con youtube Para cobrar 400 dólares Y estos güeyes Comprándose por hobby Un pedazo de plástico Del precio De una casa Bueno En realidad Ese es el precio Más caro registrado Ya que Han habido subastas En las que valía 130 mil Y hasta encontré Uno que No entiendo Por qué el precio Está tan bajo O bueno En relación Con los otros precios Y por último Para agregar En estas zonas del top Los precios Son más difíciles De hallar Porque ya saben Los profesionales Que son las páginas De noticias ¿Cómo creen Que harían una noticia Falsa solo por clics? O aumentarían En desmedida El precio Solo para tener Más gancho Así que los precios Solo son una estimación En estos juegos Y no es un precio final Número 2 Gamma Attack Un juego Del Atari Que ya hasta me aburre Decir lo mismo Ya se la saben Juego mediocre Nadie lo quería Y se lanzaron Muy pocas copias Tanto Que nadie recordaba Que existía Y no entiendo Cómo pasó Que si nadie Recordaba este título Ni la desarrolladora Ni siquiera El gameplay Es bueno Cómo chingados Agarraron Y lo publicaron En Ebay Y se vendió En 30 mil dólares A comparación Del juego pasado Estos 30 mil Son mucho menos Pero después De que se vendiera Esta copia Nadie más Encontró otra Del mismo juego Haciéndola La única copia Que se pudiera conseguir De este jueguito Y ya saben Expectativas Y escasez Nos dan como resultado Que la siguiente vez Que se puso en subasta Este juego Alcanzó El medio millón De dólares Pero Aquí hay una trampa Ya que El dueño Al darse cuenta De la mina de oro Que tenía Lo retiró De la subasta Y sigue esperando El tiempo Para poder venderla Con la posibilidad De que algún día Sea el juego Más caro De la historia Pero Los de la desarrolladora Nada güeyes Se dieron cuenta También del valor De este juego Y sacaron Una nueva impresión De esta En el 2008 Con solo 100 unidades Que igual Se vendieron bien Entonces No sé Si al final Este relanzamiento Afecta el valor De este juego Entonces Solo queda esperar A ver hasta Donde llegan Las pujas Cuando el dueño Decida vender Otra vez Este juego Número 1 Super Mario Para la NES El primer Super Mario Sobra y basta Para entender Por qué este juego Es tan buscado Para los coleccionistas Siendo Una de las primeras Franquicias De Nintendo Que quiso explotar Y a la fecha Lo siguen haciendo Pero No hay tanta escasez Como otros juegos De donde hay 100 copias O algo así Entonces Una copia sellada De este juego Normalmente Si está bien cuidada Está estéticamente Bien conservada Su precio Por lo general Ronda De los 40 A los 180 mil dólares Dependiendo del puntaje De calidad Que aún Me duele un huevo Saber que alguien Compra un juego Con el valor De mi casa Pero aquí Sucedió Algo curioso Casualmente Hace un tiempo Hubo una subasta Por este mismo juego Donde Curiosamente Llegó a los 2 millones De dólares En este caso Si se me hizo Algo sus ¿Cómo es que pagaron Tanta diferencia De precio Por este juego? También Si te pones a buscar Dicha subasta No encuentro algo O algún lugar Donde esté registrada Por imagen Y si te pones a buscar Noticias de esto Están un poco Redactadas Con el culo Y terminan Todas diciendo Que fue un comprador Anónimo Entonces Mandé al culo Todas estas revistas Que casualmente La mayoría son españolas Ya los vi Vandal Entonces Me sonaba mucho A que esto Estaba siendo una manera De querer alterar Los precios En los juegos Quiero hacer un video Entero sobre este Mercadillo de juegos De colección Entonces No puedo explicarte Exactamente Cómo se maneja Pero los precios Se manejan Por expectativa Entonces Si tienes 40 noticias De que este juego Se vendió Por 2 millones De dólares Si al día de mañana Subes este juego En Ebay Por 300 mil dólares Cuando antes Estaba en 150 mil Es muy difícil Que alguien del mundillo Caiga en este bait Pero Si es gente Que no le sabe Y bienmente De tiburón Quiso entrarle En este mundo De la colección Y piensa Que 300 mil Es un buen precio Pues pueden pasar Dos cosas El precio Gracias a su compra Ahora Se mantiene ahí Cosa Que es difícil Ya que no hay escasez De este juego Y que se dé cuenta Que acaba de comprar Un juego A más del 100% De su valor Y pues XD Por investigar De esto Genuinamente Me quedé Con ganas De desentrañar Mucho más Este mercadillo Oscuro De los coleccionistas Entonces 100% Este va a ser Mi siguiente video Y En lo que esperas Que se suba ¿Por qué no ves Este video Que te está apareciendo? Ya que Si te gustó este Y llegaste hasta acá Yo sé Que este igual Te va a gustar Muchas gracias Por ver mi gente Nos vemos en un futuro Y Ya salganse de mi video